¿Cómo se acepta la cesión gratuita de la parcela destinada a la construcción del Instituto de San Lorenzo? Una parcela de 10.380 metros cuadrados. Ya saben ustedes que el Ayuntamiento acordó en el pleno de septiembre de 2009 la cesión de la parcela. Nunca es tarde si la dicha es buena. Por fin, la Junta de Castilla y León toma el acuerdo de aceptación de la cesión. Es todo un síntoma de que van adelante con el proyecto de ejecución de las obras, que es lo comprometido en la reunión que me tuve con el consejero y anteriormente con el presidente de la Junta. Entonces, me parece todo un síntoma que desde el año 2009 por fin se acepte la parcela, porque fue en un pleno el de septiembre de 2009 en el que el Ayuntamiento aprobó la cesión. El que no tenía ninguna intención de ejecutar la obra. Y si lo hubieran aceptado, además, en las condiciones de cesión se fija un tope de cinco años para ejecutar las obras. Y si no, tendría que volver a revertir al Ayuntamiento. No lo han aceptado porque no les convenía. Y ahora, afortunadamente, les conviene porque lo van a hacer. Así que buenísima noticia para la ciudad y para el barrio de San Lorenzo. La transferencia de titularidad en el caso de la Avenida de la Constitución. Habíamos recibido la cesión, el documento de cesión, por parte de la Junta. Y ahora el siguiente paso en el procedimiento es nuestra aceptación. Lo que está previsto es su aprobación inicial en abril, en Junta de Gobierno. Paso previo, aprobación de las DALS en este pleno. Les anticipo. ¿Dónde nos volvemos a retratar todos los representantes de los segovianos? Porque si la aprobación de las DALS no se puede hacer la aprobación inicial del P.A.I.S. tan necesario. Con lo cual, nos volvemos a retratar. Hay un juego muy frecuente en este país por falta de cultura democrática, que es confundir las instituciones con los partidos políticos. Que es lo que pasó el otro día en la presentación del convenio entre la Junta de Castilla y León y la Universidad de Valladolid. Eso es inadmisible en cultura democrática. He manifestado el descontento en varias ocasiones sobre lo sucedido el otro día. La descortesía hacia el Ayuntamiento, la desconsideración, que aunque hubieran estado solo las dos administraciones firmantes, que hubiera sido lo lógico, deberían haber invitado al Ayuntamiento, porque me imagino que seguirán pensando construir la segunda fase del campus en una parcela donada por el Ayuntamiento. No tendrán intención de construirla encima de una nube. Y cito al señor Vázquez, que evidentemente como presidente de la Diputación no podía estar, porque la Diputación ni pone un euro, ni aporta terrenos, ni hace nada. Solamente hacerse la foto diciendo que colabora. Tengo que entender que no estaba como presidente de la Diputación porque no pintaba nada. Entonces, inmediatamente la conclusión es que lo estaba como presidente del Partido Popular. ¿Por qué? Quizá porque falta muy poquito tiempo para las elecciones municipales. Eso sí que es planteamiento electoralista y no traer unos autobuses que gestioné y negocié con la empresa antes de julio. El procedimiento es el siguiente. Siempre que viene un consejero al término municipal de Segovia, se manda un FAS comunicando que va a estar aquí. Pero cuando se invita al ayuntamiento se cursa además la invitación. Y lo común además es que llame el secretario o secretaria del consejero correspondiente a alcaldía para asegurarse de la presencia, para asegurarse que hemos recibido la invitación y tal. Llegó el FAS, que es preceptivo, anunciando la presencia de un consejero en la ciudad sin más, sin invitación a la alcaldesa, al ayuntamiento. Y llegó el día antes, qué casualidad, está ahí el FAS, se puede traer a las 15, no sé si 18 o 20 horas, cuando saben perfectamente que el ayuntamiento, los funcionarios se van todos a las 15 horas.